Creo que estar en un punto intermedio es muy ventajoso porque hoy día con la globalización cultural está habiendo información de una cultura hacia otra muy fuerte y por lo tanto el estar en el medio muchas veces nos permite entender cosas buenas y cosas malas de ambas culturas y por lo tanto pienso, por lo menos en mi caso creo que la posición de ser Nikkei hoy día con un pie en un lado y el otro pie en el otro es relativamente ventajoso o positivo más que nada